No puedo escuchar la radio Me hace recordar lo que oíamos tú y yo Cada canción, cada emoción, cada palabra que sale del transmisor Es lo que tiene el locutor en contra mía que me pone sentimental Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir porque me falta mi otra mitad Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir porque me falta mi otra mitad Y ahora el metal ya no es fatal Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir porque me falta mi otra mitad Es lo que tiene el locutor en contra mía que me pone sentimental Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir porque me falta mi otra mitad Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir porque me falta mi otra mitad Escuchando a Gonzalo en contra mía que me falta mi otra mitad Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir porque me falta mi otra mitad Y entonces que me digas que no ¡Bravo! 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 Gracias.